Nunca había cometido un fail tan grande como este Y es que acaban de romper un hue... Acaba de matar a un verde Y me di cuenta que no estaba grabando Así que, pues bueno Nos queda un verde y dos rojos El verde es ese de ahí Que por cierto está medio... Bugueado Y hay un ro... Los dos rojos están subiendo aquí Y creo que uno se ha caído O ha vuelto Está aquí el rojo, está aquí el rojo, está aquí el rojo Está aquí el rojo, está aquí el rojo, está aquí el rojo El rojo está aquí el rojo, el rojo está aquí Vamos a esquivar... Se tira Se ha tirado y mi... Vale, este es compañero Perdón, perdón, perdón Me ha asustado bastante Tengo solo cinco diamantes Uff, pues con estos cinco diamantes no puedo hacer nada Queda un verde y los dos rojos que tienen huevo todavía Vale, ese es el problema Los rojos siguen teniendo huevo Mi equipo es el azul Y quedamos tres Los cuales también tenemos huevo todavía Y voy a ir a proteger el huevo Porque no nos... No me hace ninguna gracia Que venga un verde y nos lo rompa Pero de verdad No... Nunca había cometido un fil así No estaba grabando Pero menos... Y menos mal Que aún quedan tres personas vivas Queda... Queda... Ojo Mi compañero va con casco de diamante Y full hierro casi Madre mía Estoy súper tenso Y aquí está el verde El verde le está haciendo... Está haciendo el día a mi compañero No, 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 no A mi compañero no lo matas A mi compañero no lo matas A mi compañero tal vez lo que no lo matas Tal vez lo que no lo matas Mucho, mucho Pero dónde vas Pero dónde vas Pero dónde vas Pero dónde vas Ya está Muerto Uff Uff, chaval Menos mal que este ya no tenía huevo Ya está Nos quedan dos rojos Y los rojos son... quiénes son los rojos estos estos son los rojos y es que me sorprende o sea me sorprende el verde no me da ni un golpe el verdad no me ha podido dar ni un golpe vamos a por los únicos que quedan vivos que son los rojos y que tienen huevo todavía vamos a por ellos a por ellos a por ellos va a decirles vamos a por los los únicos que quedan vivos y esta espada al suelo tengo dinamita esa la he gastado con el verde y vamos a ver vamos por aquí vamos por acá vamos por acá y ahí están los dos rojos hay uno con espada de diamante vale hay uno con espada de diamante y mis compañeros están todos allá y el otro el otro cómo va no tienen nada de armadura no tienen nada de armadura no tienen nada de armadura no tienen nada absolutamente nada de armadura y tú eres un pesado y un listo voy a matar a la otra persona muere muere muerte ojo 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 que no se coja la espada que no se coja la espada yo voy a poner aquí para que no cojas la espada no coja la espada para dónde estás estás aquí oye asco lo que no coja la espada no coja la espada oye 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 deja 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 pero pero dónde vas 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 payaso que eres un payaso y tú qué pesado los rojos eso vale se ha caído la espada menos mal que se ha caído la espada el pasillo te voy a matar te voy a matar es un asqueroso le mató creo que sí le mató muere muérete 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 ya muérete ya gracias estos son estos son dos corre 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 ya estaba fuera muérete muérete y compañero tengo que decirte que está bien que huyas estás huyendo tu sólo estás huyendo pero pero dónde vas pero donde vas pero dónde vas pero donde vas pero dónde vas pero dónde vas pero dónde vas pero adónde demonios estás yendo a dónde estás yendo pero vuelve acá vuelve acá Ah, pues compañero, tengo que decirte solo una cosa, ha sido un placer, de verdad, ha sido todo un placer, jugar esta partida con todos ustedes, pero la victoria es nuestra, jajajajaja, no has podido conmigo, y fue un fail enorme no estar grabando, pero bueno. Madre mía la partidaza, que partida, que bonito ha sido esto, pero solo llevamos 4 minutos de video y ya me he terminado esta partida, así que pues, yo creo que merece una más. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado un montonazo el video de hoy, sé que dije en el minuto final que merecíamos pues otra partida, pero es que he tenido unos errores con el Block Man, si se dan cuenta tengo otro nombre y otra skin, así que bueno, en el próximo video haremos esa otra partida y espero que esta les haya encantado muchísimo, adiós.